Tal como hemos difundido en días anteriores, ya tenemos entre nosotros, acaba de llegar hace instantes nada más a Tranqueras, este buen amigo, el voluntario del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, que va a trabajar junto a nosotros, junto a toda la comunidad por dos años en temas de medio ambiente. Bienvenido Pedro, tu nombre completo, tu edad, para que los televidentes te conozcan. Bueno, me llamo Pedro Cruz, soy un voluntario del Cuerpo de Paz, soy un biólogo y trabajo en el tema del medio ambiente en Tranqueras por dos años. ¿Cómo estuvo la jornada de las contrapartes ayer? Bueno, bien. ¿La gente que fue de aquí de Tranqueras te agradó? ¿Estuvo bien? Sí, a Andrés y a la presidenta de la Junta Local, todo eso es bueno. Bien, no te vamos a hacer muchas preguntas porque tú recién estás aprendiendo el español, pero queríamos que los televidentes lo conocieran a Pedro, seguramente vamos a charlar con él más de una vez en su estadía aquí en Tranqueras y vamos a trabajar y ayudarlo porque él nos va a estar ayudando a nosotros. Muchas gracias Pedro, te damos la bienvenida otra vez, que te sientas como en casa. Mucho gusto. Mucho gusto.